En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar, los hiciste para ver, no sólo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbe el corazón, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará. Amén. Al inicio de este nuevo día, me lleno de alegría, porque no te has quedado oculto, mi Señor, sino que te revelas con amor y por amor, para que yo pueda ser feliz. Alabado seas, Dios misericordioso, porque tu bendición no se aparta de mi lado. Porque sé que allá arriba hay un Padre que cuida de mí y de todos los míos. Me protege y derrama su bendición para que nunca me falte lo necesario para vivir. Señor, muchas veces siento soledad, estrés, veo el sol brillar pero los problemas lo opacan. Ayúdame en medio de mi debilidad, fortaléceme y permíteme levantar mis brazos en alabanza, cambiar mi lamento en danza, quitarme los anteojos del pesimismo y dejarme inundar por ti. Señor, no permitas que me sienta solo, que siempre tenga la palabra y el gesto oportuno ante el hermano que se siente solo y desamparado. No quiero estar tenso, ni triste. Quiero entender que aún en medio de mi soledad estás tú y actúas para mí. Me cuidas y me amas mucho. Lléname de tu alegría, que pueda yo sonreír. Quiero estar feliz a lo largo de todas las horas de este día. Quiero sentir que nada puede dañarme. Quiero disfrutar cada experiencia y cada situación. Quiero, Señor, transmitir todo el gozo que tú le das a los que te aman y están abiertos a recibir tu gloria. Eres tú el que me guías por caminos rectos y me ayudas a no hacer lo que me daña a mí y a los míos. Inicio este día con confianza, porque sé que aunque pase por valles oscuros, no me perderé ni seré destruido, y por eso no tengo miedo alguno ni me siento solo. Tú, mi Señor, estás conmigo. No me siento solo, mi Señor. Tu presencia está a mi lado, de tantas formas. Gracias porque eres quien le da sentido a mi vida. Gracias porque en esta mañana siento de nuevo que me amas mucho y que ese amor es la fuente de las grandes posibilidades que tengo para ser feliz. Gracias porque tu amor es el que me permite vivir y descubrir razones para seguir adelante. Gracias por todo lo que me das y por lo que me vas a dar durante este día. Gracias porque no me abandonas y no permites que nada me haga daño. Tócame con tu ternura y sana todas las heridas que la indiferencia, la maldad de los otros me han causado. Haz que recuerde lo bueno que los demás han hecho para mí y que pueda romper toda atadura con los malos recuerdos del pasado. Regálame la fuerza para salir adelante y poder derrotar toda fuerza del mal que quiera hacerme temblar. Te pido que me bendigas y que bendigas a los que amo, que también tienen que enfrentar los ataques de los que deciden vivir a espaldas tuyas y hacerles daño a las demás personas. Quiero mantener siempre mi confianza en ti, Señor, pues nadie que haya confiado en ti ha quedado defraudado. Te entrego este nuevo día. Gracias porque no camino solo, en medio de las dificultades de la vida, porque siempre estás a mi lado sosteniéndome y guiándome. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. A parte de mi pecado, tu vista borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán ovillos. Alaba al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás por el pecado me aparte de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Con gran afecto y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote. Que tengas un excelente día.